De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día, lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú a Abraham? De cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¡Gracias!